En mi raza de la granadilla, saludos, bienvenidos a mi suerte de bienvenidos a todos ustedes Vamos a bailar, vamos a disfrutar, esta es su pieza Hay que divertirnos, hay que gozarlo, hay que gozarlo, hay que gozarlo Se va a salir al otro mi compa Otro Estamos bailando y viste Y vamos a hacer más un apelito Para todos ustedes Por plateando Eso, eso Se hace Y sale mi paisano Y que bonito lo bailan y lo gozan En estas tierras, champaneca Con mucho ganillo Vamos a hacer pues compadre, ahorita la acumulacemos, porque no mi compa Así está bien ganar, gracias, gracias Y eso Y salud, saludos por ella Que son bellas mi compa Y eso 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 Y a cheligana, soy sano. La pura de esa mochila, mi sagendario. Y a cheligana, soy cheligana. Por favor. So, so. Y es la tierra, la tierra del maíz. La tierra del poche. Verdad que chulada, verdad de Dios, mis paisanos. Fuerte, señosa y sempera, ya. Y es cheligana. Y es cheligana, soy cheligana.